Ahora sí, ya estamos listos en grabación. Muy buenos días, decía que les deseo que tengan un excelente inicio de año 2023. Me da mucho gusto tenerlos en este inicio de módulo. Vamos a platicar de las distintas formas de gobierno que dentro de la historia se han reconocido, sobre todo por los grandes filósofos para tratar de centrarnos un poco en entender qué es lo que está pasando en Latinoamérica y buena parte del mundo. Tenemos algunos eventos muy importantes como recientemente el de Perú, ahora Brasil, y pues tratar de entender justamente en dónde estamos anclados en esta época del desarrollo democrático de los países. Pues decía yo que me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Le agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral, principalmente a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba. Un gran saludo también al magistrado Felipe Lamata Pizaña. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, iniciamos nuestra charla. Insisto, deseándoles que ustedes y sus familias tengan los mejores inicios de año y que sea un año venturoso para todos nosotros. Muy bien, bueno, pues voy a permitirme entrar con una presentación para darle un poquito de forma a esta charla. Gracias. 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 Y ya estamos listos. 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 con el poder y con un poder físico que puede o que digamos conforme fue pasando el tiempo se fue institucionalizando pues es que podemos empezar a entender hacia dónde va a girar justamente esta charla pues vale aquí la pena hacer un par de precisiones no un par de conceptualizaciones justamente para ver de qué es lo que estamos tratando de señalar bueno pues y hablamos justamente que de lo que se trata de encontrar es un modelo de organización del poder y cuando hablamos de un poder bueno pues principalmente quisiéramos que estuviera establecido en las leyes por lo pronto no poder determinar hasta dónde puede llegar el ejercicio de esa fuerza física frente a la ciudadanía y por ello es que en muchas ocasiones se ha intentado legitimar justamente la intervención por ejemplo de las policías o del ejército y justamente el año pasado tuvimos un gran debate nacional acerca de la militarización o no de las fuerzas públicas en méxico y ese gran debate nos llevó también a tratar de entender por qué la sociedad mexicana o buena parte de la sociedad mexicana requería que el jefe de estas fuerzas en en de este poder del estado lo recayerá o lo representará digamos un ciudadano una ciudadana es decir un poder ciudadano como tal bueno porque históricamente también la nos la ajusta o la historia nos nos va recordando cuáles han sido los grandes problemas que ha enfrentado la sociedad justamente cuando este ejercicio del poder del poder físico termina ligándose o fundiéndose con el poder del propio gobierno no es decir cuando los militares asumen el control de las decisiones de gobierno pues normalmente tienden a cometerse otro tipo de excesos y donde los derechos humanos prácticamente no son respetados así que por ello esas intervenciones en cámara de diputados y senadores peleando digamos un poco este espacio de la ciudadanía mientras que bueno por otro lado se encuentran también en algunas opiniones importantes para tomarse en consideración respecto de la necesidad de tratar de tranquilizar algunas zonas en el país que se encuentran si no a manos del crimen organizado pero si tienen una injerencia muy importante ya en la vida de las personas ya no es algo que se encuentre tan lejano para nuestros círculos familiares o personales sino que poco a poco lo estamos viviendo de una manera más importante así que bueno pues este modelo de organización del poder constitucional que adopta un estado se trata de encontrarle justamente la relación que puede existir entre los distintos poderes así que bueno esta es una primera definición con lo cual nos va señalando cuál es el tipo de estado que tenemos a partir de una organización de un modelo organizacional en el que vamos a tener que analizar cómo interactúan los distintos poderes del estado para saber qué clasificación podríamos darle a o qué denominación podríamos darle a esa forma de gobierno y también entender cuáles digamos sus características principales que desde la academia y en la parte práctica la historia nos recuerda justo para saber cuáles son estos elementos esenciales y hacia dónde terminan transitando que es lo más importante para poder establecerle los límites necesarios otra definición la encontramos aquí es la manera en que en la que se estructura el poder político para ejercer la autoridad y la autoridad recordamos lo que es la parte de esa fuerza la autoridad en su definición en su en su esencia requiere o nos recuerda justamente en el latín la autoridad que es decir que es la parte de la fuerza que se ejerce por parte de alguien y particularmente de quien tiene la posibilidad de tomar decisiones pues esta autoridad en cuando está decíamos cuando se y legitima a partir del estado requiere justamente tener hilos o controles y equilibrios del poder con las distintas instituciones que lo forman así que de esta manera hace que cada forma de gobierno precise de mecanismos de regulación que le son característicos esto implicará no debería necesariamente pasar por distintas etapas distinta maduración de los sistemas de gobierno para tratar de encontrar un justo equilibrio y donde el poder ejecutivo normalmente no absorba los digamos el ejercicio del poder no debería ser que le correspondería a los diputados o le correspondería a senadores o bien a los jueces o incluso en una buena medida hacia la sociedad esto es mientras más injerencia haya de uno de estos poderes dentro de una comunidad es evidente que va cercando va haciendo a un lado justamente los controles y los equilibrios que deberían de existir de manera natural estos modelos políticos varían de un estado a otro y de una época histórica a otro su formulación es decir el régimen político o el régimen de gobierno se suele justificar adjudiendo a diferentes causas estructurales o de idiosincrasia por ejemplo está este afán de territorialidad este afán de conquistar de esta política expansionista no por ejemplo que vivimos en la época colonial o épocas todavía más antiguas por ejemplo en aspectos culturales como una crisis económica por ejemplo podemos ver tipos de gobierno que han se han modificado por ejemplo a partir de la el desplazamiento de las personas ya sea por una guerra por ejemplo por alguna situación climática de distinta naturaleza o bien vacíos de poder justamente ayer veía unas algunas notas de de un presidente de un país africano si mal no recuerdo que señalaban la nota que habían encarcelado a seis periodistas que habían difundido una nota no sé alguien la vio ayer bueno pues en un evento oficial el gobierno el presidente de aquel país pues yo entiendo que ya tuvo sufre de incontinencia y se hizo pipí públicamente no y las los periodistas que difundieron está el vídeo bueno pues terminaron encarcelados y así podemos ver algunos algunos regímenes muy drásticos como el de irán donde también la nota de ayer fue se había condenado a muerte a dos chicos que se oponen se oponen justamente a la pérdida de los derechos humanos y esto recordarán surgió desde digamos el fenómeno y más inmediato lo tenemos con la aprehensión y muerte de una chica que tenía mal puesta la burka y esto fue motivo para que incluso se pensara que algunos equipos ahora en el mundial se negaran justamente a participar hubiera algunas otro tipo de muestras de molestia y de apoyo hacia la comunidad sudán del sur gracias luis armando muy buenos días el comentamos en sudán del sur bueno pues estos estas formas de gobierno evidentemente igualmente se tienen que ir acomodando amoldando a muchos temas por ejemplo hoy el tema de la otan no parecería parecería que cada vez es más patente la globalización realmente lo llegamos a resentir de una manera más importante seguramente seguramente hay muchos chicos en esta en esta época o un poquito unos meses atrás o vendrán que tengan la posibilidad de salir a estudiar al extranjero estén buscando algún intercambio o alguien de ustedes que quiera hacer una maestría por ejemplo en europa pues las vale la pena hacer un análisis a que a que país van de acuerdo a las las últimas participaciones que tienen dentro de la otan y el conflicto que existe con rusia no que tanta injerencia va a haber en en los temas por ejemplo de el cierre de gasoductos y eso de manera natural les implica un costo mayor de vida a los europeos sobre todo los que están dependen en buena medida del gas que proviene de rusia bueno pues todas estas situaciones coyunturales digamos del momento histórico que se van presentando van necesariamente generando un estilo de gobierno que se va adaptando por lo pronto lo que podríamos imaginarnos es que desde esos gobiernos filosóficos esos gobiernos que tienen un sustento o que tenían un sustento en una doctrina muy específica poco a poco se van olvidando poco a poco estas ideologías partidistas ideologías de gobierno van quedando en el desuso y los gobiernos y los gobiernos se van volviendo más reactivos más pragmáticos dependiendo de las circunstancias que se vayan leyendo por pues los más digamos los asesores de los partidos asesores de los gobiernos pues hacia esos puntos son se van dirigiendo así que el poder o el liderazgo y la autoridad ahora no solamente tienen digamos perdieron está está este sustento filosófico sino que ahora son de carácter reactivo si manejan más bien el tipo de crisis que se van presentando y eso es lo que van siendo como unos administradores de el movimiento natural que va llevando a la propia sociedad pero bueno finalmente cada uno de ellos trata de tener este soporte o este sustento ideológico que de incluso en la propia constitución establece que para poder registrarte como partido político deberás de tener no solamente los estatutos sino también deberás de tener unos documentos que implica digamos tanto la parte de la ideología del partido como la manera práctica como ya pretendes aplicar o aterrizar justamente toda esta ideología y la verdad es que también vale la pena preguntarnos si hoy en día los partidos políticos por ejemplo que es la semilla de los gobiernos realmente tienen muy claro a qué ideología pertenecen si tienen muy claro que un candidato de un partido pues de estos que juran defender hasta las últimas consecuencias a los ideales de su partido cuando no consiguen la candidatura se van a otro partido no y entonces cuando les pregunta la prensa oiga pero la semana pasada usted había jurado defender a no bueno y comentan que desde su trinchera no como dicen no se preocupe que la población se dará cuenta que desde mi trinchera desde cualquier lugar en el que me encuentre defenderé la democracia y mis ideales no bueno pues cuáles son sus ideales quién sabe pero el chiste es que en las siguientes elecciones ya se está buscando reelegir ahora por otro partido político no por una coalición distinta a la que lo promovió por ello es que cada vez vamos viendo a políticos y autoridades que solamente son administradores de crisis son administradores de las circunstancias que se van presentando y más bien digamos tienden a ser más reactivos o insisto por lo menos no tienen muy claro justamente cuál es el proyecto ideológico al que pertenece quiero también recordarles y que se sientan con la plena confianza que en el momento que ustedes deseen puedan interrumpir la charla y hacer cualquier tipo de pregunta o cualquier cuestionamiento porque recuerden que pues la retroalimentación es muy importante también para todos nosotros y sobre todo en un lunes 7 de la mañana pues si no están armados con un buen café pues es muy necesario aprovecho también este espacio para darle las gracias a todas aquellas personas que han ya encendido sus cámaras me da mucho gusto saludarle veo por acá a Yael Manuel muy buenos días Yael como estás buen día doctor muchas gracias y usted muy bien gracias Yael cuéntanos un poquito más de ti de dónde eres soy de Toluca soy de Toluca del Estado de México correcto y a qué te dedicas en estos momentos Yael soy abogado litigante y he estado asesorando en materia electoral a personajes de los ayuntamientos a síndicos en su mayoría bueno pues se ve que vas a vas a andar medio con muchas actividades este año no que ya ya inició el proceso electoral en el Estado de México exactamente exactamente ya me dijeron vete preparando porque ahora sí ya se va a venir lo bueno me da mucho gusto Yael pues te deseamos mucho éxito Alba muy buenos días cómo estás hola qué tal buenos días Alba García mucho gusto mucho gusto a todos yo soy de la Ciudad de México la zona de desierto de los leones y estoy terminando mi doctorado en historia pero me ha gustado siempre la materia electoral y he sido en algunas ocasiones consejera electoral ay qué padre oye y dónde estás haciendo tu doctorado en la UNAM en la Facultad de Filosofía ay qué bueno no bueno pues seguramente aquí vas a encontrar muchas incorrecciones en esta en esta plática que voy a dar pero bueno te pido por favor ahí tu paciencia sobre todo es para tratar de entender los contextos me da mucho gusto saludarte Alma igualmente gracias alguien más que guste presentarse aprovechando aquí esta este espacio para que todos vayan por su cafecito o ya estén regresando del café adelante Manuel muy buenos días buenos días a todos yo soy Manuel Manuel Calvillo yo soy yo soy politólogo de formación soy servidor público por convicción digamos actualmente soy atiendo me toca el área de atención al contribuyente en la en la agencia digital de innovación pública en la ciudad de México y bueno en algunas ocasiones he sido consejero electoral también es este por eso es que me atrae bastante la la materia electoral y bueno pues a grosso modo ese soy yo buenos días a todos gracias Manuel muy gentil muy bien bueno pues en un ratito más volvemos a hacer otro espacio ahí para que nos vayamos conociendo y decíamos también que estas formas de gobierno bueno pues no necesariamente porque se incorpore en su nombre por ejemplo pues implicaría realmente que es que hay una identificación con el tipo de gobierno no basta por ejemplo pensar en la república bolivariana de venezuela pensar que si actualmente es una república o no bueno pues no solamente sea por su nombre no o el reino de españa cuando sabemos que la figura del monarca constitucional pues poco a poco se va haciendo digamos más lejana aunque no no crean que no y digamos que no mantiene digamos una especie de poder todavía de facto muy importante y recuerdo a lo mejor alguien me podrá ayudar en recordarme la fecha pero me parece que en las no sé si fueron las elecciones no en estas últimas elecciones de presidente sino las anteriores si mal no recuerdo el sistema electoral español establece que una vez electas las a los diputados que las personas que la sociedad elige a sus diputados los diputados tienen una de sus primeras funciones es elegir al al presidente de el gobierno y si no logran en un tiempo determinado tomar los acuerdos necesarios se cancelan esas elecciones y se convocan a nuevas elecciones para elegir a nuevos diputados y esto bajo la idea de que si estos diputados no pueden tomar decisiones no pueden tomar acuerdos pues como es posible que vayan a poder tomar las decisiones que más impactan hacia la comunidad y me parece que se fueron se iban a ir a una segunda elección o sea hubo convocatoria de elecciones se eligieron a los diputados fracasaron en la en las negociaciones se convocó a nuevas elecciones se volvieron a elegir diputados y estaban atoradísimos también para elegir a su presidente y estuvieron a nada prácticamente de que les venciera el plazo y se tuviera que cancelar nuevamente esas elecciones y elegir a nuevos diputados y aquí tuvo que intervenir el rey justamente para que acercara a los distintos grupos y pudieran ya tomar las decisiones así que bueno esta figura de la monarquía española pues no necesariamente la recordamos como pues en los en el siglo 14 o el siglo 15 sino que bueno pues ya es una monarquía digamos más descafeinada mucho más light no como tal por ejemplo tenemos el caso de la federación rusa la federación cuando hablamos de ello bueno la federación implicaría justamente encontrar distintos grupos o distintos entes que se organizan en torno a este este esta forma de gobierno cuando lo que realmente vemos que es existe un poder único prácticamente y que no necesariamente hablamos de estados soberanos no dentro de el territorio ruso por ejemplo o qué decir de la república islámica de irán no bueno cuando también encontramos que la religión así como la fuerza física de los militares se funden con la toma de decisiones o la ideología del gobierno pues ello complica aún más todavía la manera como la ciudadanía puede ejercer sus derechos fundamentales así que no necesariamente las denominaciones que tienen los gobiernos que tienen los estados de manera oficial necesariamente los define no como tal por otra parte la manera como se eligen a las autoridades o particularmente a quien es el jefe de estado no necesariamente define la clasificación como tal no por ejemplo que es entre repúblicas es decir que hay una elección directa o o no pero que bueno hay una intervención finalmente por parte de los ciudadanos y la monarquía es decir que no hay la posibilidad de que se pueda decidir al respecto jesús antonio de primeras de favor si eres tan gentil de apagar tu micrófono por ahí se quedó encendido porque se se vicia un poquito el sonido gracias jesús bueno esta parte fíjense bien tiene mucho que ver con el tema de la legitimidad la legitimidad democrática es un concepto que también vamos a manejar mucho ya vimos un factor un elemento común que tiene que ver con el poder por otra parte vamos a encontrar este término de la legitimación democrática y fíjense que la legitimación no es otra cosa más que la creencia la confianza de que las personas a quienes elegimos para que nos gobiernen lo van a hacer por alguna razón bien porque pues no lo sé creemos y confiamos de que lo van a hacer bien de eso se trata la legitimación y la legitimación es un argumento que hoy en nuestros días tiene un peso específico bien importante que incluso los tribunales constitucionales están haciendo varios análisis para poder determinar cuál es la fuerza que tiene en realidad por ejemplo una legislación que pasaría en ingrid muy buenos días que pasaría por ejemplo que el día de mañana cualquier día en cualquier situación la hipotética por ejemplo se determinara qué se determinara por parte de los diputados que o del congreso se determinara la posibilidad de la reelección indefinida del presidente de la república ves que ahora actualmente hay algunas la posibilidad de reelegir a diputados a senadores pero no a los titulares de los ejecutivos qué pasaría si el día de mañana teniendo las fuerzas necesarias los votos necesarios el congreso de la unión determina la posibilidad de ampliación de mandato por ejemplo indefinido o bien la reelección indefinida de el presidente de la república qué opinión tendrías al respecto ingrid en términos fíjate de la legitimidad democrática es decir en la creencia y confianza de que esa persona que detenta el poder puede seguir detentando lo no por ello es que se habla mucho de cuál es la el estos porcentajes de aceptación que tiene algún mandatario no hola muy buenos días pues en mi opinión yo digo que definitivamente habría un disgusto por el pueblo y los primeros en saltar serían los partidos políticos que pues obviamente están este representados en la cámara de diputados y en la cámara de senadores entonces ahí habría una intervención de los disgustos que tiene el pueblo y la representación de los partidos en ello y pues cada partido político daría este daría su opinión en la cámara de diputados y cámara de senadores para revocar esto y resultaría una inconstitucionalidad oye pero pero imagínate que tengan los votos suficientes la ley ya se emitió y además la corte suprema que es la que con no sería justamente de esta impugnación decíamos si el poder ejecutivo el poder legislativo ejerce tal poder tal fuerza que pueda someter por ejemplo el poder judicial bueno o pues prácticamente diríamos pues ya que se quede en el poder ya para qué hacemos más elecciones no ya no habría una manera lógica mediante la cual la sociedad pudiera mover a esa persona estamos hablando de las posibilidades de una reelección indefinida vamos a escuchar gracias ingrid te escucharemos la participación de ya él y luego luis armando y después jorge delgado gracias doctor me parece que resultaría inconstitucional incluso se podría acudir a órganos internacionales para decir que pues están violando la la constitución la constitución establece claramente que no se podrá hacer de este tipo de servidores públicos la reelección y mucho menos de manera indefinida oye pero imagínate que aquí tenemos el voto popular no que nos da a nuevos mayores diputados ahora en el 24 nos dan mayores diputados mayores senadores y ya tenemos los porcentajes necesarios para mover esa esa norma o te diría yo en términos de legitimidad democrática que vamos a ir analizando este concepto puede ser que pudiera tener más fuerza que digamos una ley que pudiera tener más fuerza que la constitución no se tendría que ejercer el control de constitucionalidad precisamente que ninguna norma ninguna este puede estar por encima de la constitución se tiene que proteger a través de los medios necesarios que establece precisamente gracias de él luis armando por favor buenos días es mi opinión es la siguiente la legítima legitimación existe o sea constitucionalmente sería válido porque como comenta ya todos los los poderes que esté pues actuaron de manera coordinada para que se pudiera autorizar y legalizar la reelección o sea la legitimación existe que pudiera ser que el pueblo no estuviera de acuerdo eso sería apoyar pues el hecho no del disgusto que existiera entre la población pero legítimamente sería válido porque pues ya se modificó la constitución ya se modificó la ley o sea en cuestión de de nosotros como país méxico existe la legitimación pero eso va orientado pues a otro esquema de gobierno que ya no sería democracia si no ya se pudiera poner pues una pues una tiranía no entonces pero la legitimación existe porque ya se modificó todo ya estuvieron trabajando de manera coordinada los poderes legislativo este pues el ejecutivo no y el judicial en su momento entonces legítimamente es válido gracias gracias luis sobre toda esta parte que bueno la dos la la los poderes las instituciones del gobierno actuaron en términos de el ejercicio de sus facultades sin embargo aquí todavía queremos acercarnos a otro concepto luis que es no la legitimación sino la legitimidad de quien ejerce realmente el poder es decir cuál es el respaldo real de aquella persona que puede estar sentada digamos en el trono que puede estar sentada en la silla presidencial que puede dirigir de una u otra manera a la a la población no adelante jorge por favor gracias luis muy gentil sí no te preocupes jorge esperamos en cuanto tengas oportunidad por favor bueno y decíamos que la legitimidad democrática o la legitimidad en estos términos tiene que ver con la creencia y la confianza de respecto de que una persona puede ejercer la representación y esta legitimidad y confianza puede derivarse de muchas razones de muchos efectos una pues definitivamente es el voto no son las elecciones mediante las cuales la ciudadanía expresa mal que bien su confianza de alguna manera aunque ya saben lo que dicen que luego a veces coge al menos peor de los candidatos o al menos peor de los partidos políticos pero de alguna u otra manera es el mecanismo que existe para que podamos tener la renovación del poder público y sobre todo que haya gobierno no finalmente que es muy importante pero también la legitimidad democrática o la legitimidad en estos términos puede derivar de otros factores por ejemplo de la sangre del apellido no y entonces por ejemplo tenemos estas tenemos tenemos la historia nos recordará en verdad alma estas ideas de mientras la población crea pues así está bien no cuánto tiempo va a durar esa persona del poder mientras la población crea que está bien y confía en él por ejemplo por ejemplo podría suponer que los los que algunas personas te ponían la posibilidad de hablar con seres holísticos con seres espirituales no y de pronto bajar de una montaña y decir aquí tengo la información que viene directamente de nuestro creador del universo no y si la gente lo creía y confiaba en ello bueno pues ahí están los diez mandamientos todavía hasta la fecha no porque la gente cree y confía es decir que legitimidad tenía aquel que bajó con los diez mandamientos bueno mientras la gente crea y confía va a tener legitimidad y hasta la fecha tiene una gran legitimidad de este tema por ejemplo tenemos algunas montañas en en el perú no como el machu picchu y el otro montaña que es el guanapichur creo que así se llama si mal no recuerdo y y bueno pues cuál era la idea de tener como como una pequeña estancia en la parte más alta de estas montañas pues porque es donde los dioses se podían acercar más a la tierra y solamente algunos privilegiados ya sea por el lenguaje ya sea por algunas bebidas o alguna cosa que comían podían tener esta interpretación de lo que esos dioses no como podría haber sido un semidioce hércules por ejemplo yo que también nos hablan del jueces herculeano que es decir que aquel aquella persona que tiene esta capacidad de ver por encima de todos no porque es un es un conjunto de virtudes que no cualquier ser humano las tiene entonces estas ideas de creencia y de confianza pueden pudieron pasar digamos hasta entender que la sangre era lo que necesitabas para poder mantenerte en el en el en el digamos en la toma de decisiones y porque la sangre bueno pues porque se consideró que eran los los gente tocada por la mano de los dioses hasta decían que estos gobernantes tenían un tipo de sangre distinta o el apellido no y o incluso el 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 sexo el género yo no sé si españa ya tiene resuelto el tema de la sucesión monárquica con las hijas del actual rey pero por ejemplo bueno basta basta recordar un poco la historia o ver algunas series de televisión como está de juego de tronos verdad la necesidad de que tuvieran tener estas familias en el poder poder heredar el poder al hijo al hijo al primogénito y que sea varón no y de ello derivó luchas encarnizadas no fraticidas peleándose matando a los hermanos medios hermanos con tal de que de ver cuál es la línea de sucesión de 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 digamos para poder ejercer este poder y lo vemos todavía en inglaterra no cuál es la línea de sucesión de los dos príncipes en quien va a suceder al rey con carlos o no en fin esto vean como mientras la gente crea y confía se sigue generando esta legitimidad democrática bueno pues así ya vimos rápidamente desde aquel que le tocaba la mano a los dioses no aquel que podía interpretar los designios de los dioses aquel que podía interpretar los designios de los planetas no las estrellas y los planetas y cómo se acomodan con los famosos asesores por ejemplo de napoleón o de hitler que les recomendaban algunas actuaciones en términos de cómo se acomodaban justamente algunas fechas y algunos planetas no de ahí saltamos a la sangre del color azul luego a los nombres luego tal vez a entender que eres parte de un movimiento ideológico y aunque te va re mal todavía con esos nuevos gobernantes pero mientras te sientas parte de lo mismo soy parte del movimiento del 68 soy parte del movimiento obrero soy parte de aquel movimiento por ejemplo de la revolución mexicana no somos familia revolucionaria incluso veamos por ejemplo quienes son los que actualmente detentan cargos en cargos de elección popular en presidentes municipales diputados diputados senadores pues muchos de ellos una nueva generación de diputados de gobernantes que sus padres también fueron diputados senadores gobernadores y creen que todavía por la herencia por la sangre por el nombre por la ideología les corresponde que sus hijos ahora también sean diputados sean senadores y sean gobernadores no es decir algunos decían acuerdo que algunos previstas ya es que tenemos ese tiene sangre revolucionaria no o sea él si es de los que le podrían permitir el paso para poder ser presidente o ser gobernador por ejemplo no hay otros partidos que se sienten o que forman o personas que forman parte de estos partidos políticos que se sienten que forman parte de una ideología de un movimiento no aunque las cosas vayan muy mal no importa formamos parte de esa ideología como fue el por la formación del sistema de partidos en méxico por ejemplo cuando nace lo que es el partido revolucionario institucional bueno pues de acuerdo a las características y coyunturas de nuestro país se dio a través de la unión de diversos sindicatos incluso como el electricista el petrolero no el grupo de maestros que por muchísimos muchísimos años dominó la organización también de las elecciones era el encargado de la capacitación el grupo de maestros en fin el hecho de sentir parte que sentirte parte de ese grupo de esas ideas pues te da justamente este sentimiento de creencia y de confianza y por lo tanto sus líderes de mantener esta legitimidad claro que llegará el momento en que esta legitimidad se va acabando no sobre todo principalmente se le acaba a quien ejerce el poder porque es una persona digamos que es muy carismático si nosotros eligiéramos a un representante de este grupo donde de esta clase pues a la mejor habría ahorita un par de propuestas algunos y se se lanzarían a a candidatearse y estoy casi seguro que más que por un proyecto de de ejercicio de poder y de representación muchas personas elegirían a su representante por la parte física por su carisma porque es simpático porque es echado para adelante no y eso también se vale eso también da legitimación como decía decían en un en un cuento lo que el piloto del avión se desmayó entonces ahora tienen que elegir justamente a quien va a pilotear el avión no y entonces hacen un concurso de popularidad pues bueno está difícil no que tanto el avión como un país pueda aterrizar a buen puerto en buen puerto a través de un concurso de popularidad por eso es que cuando dicen es que qué popular es ese presidente o aquel mandatario pues bueno no se trata tristemente las elecciones o el ejercicio del poder ha recaído oa se ha pervertido de tal naturaleza que ahora aparecen concursos de popularidad no y por eso sin demeritar ninguna profesión y mucho menos pero bueno vemos al artista vemos al jugador o ex jugador de fútbol o vemos algún otro alguna otra figura digamos que en realidad lo que busca los partidos para postularlo es su popularidad como tal aunque no sepa gobernar de lo que se trata esto pero bueno mientras pueda ganar en las elecciones pues me parece que eso y finalmente lo que debemos entender que eso es legitimidad mientras la población crea y confíe en que por alguna razón la que ustedes quieran esa persona puede estar en el poder pues se mantendrá en el poder y de aquí justamente la pregunta que ahora ya regresamos no sé si jorge ya está ahí con listo con su micro regresamos al tema de la reelección indefinida en el cargo de presidente de la república independientemente de que se hayan modificado la constitución o esté en una ley sí gracias buenos días buenos días jorge coincidiendo con ya todo lo que comentaron los compañeros y usted son dos cosas que pueden parecer separadas la legitimidad y la legalidad pero buscando un equilibrio es el ideal no coincido en que para hacer posible esta situación de reelegirse indefinidamente pues se tendrían que hacer muchos 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 cambios en las dos terceras partes de la cámara de senadores de diputados de los congresos de los estados entonces todo este proceso constitucional difícil de hacer que lo hemos visto en recientes momentos pues es algo complejo que en el ideal es justamente para impedir que que digamos alguien que tenga mucha popularidad no sé si legitimidad pero si popularidad pueda llegar y modificar todo por completo no entonces ese y y no sólo del presente sino del pasado y pensando en el futuro eso no no sería como con lo más correcto pensando también en otros países que no son democracia pero ellos se ven a 25 50 años ellos no están pensando en hacer cambios drásticos en el futuro ya tienen programas definidos de gobierno entonces más allá del sistema político que que se desarrolla en su país estoy estoy hablando por ejemplo china no todos hemos visto como en muchos aspectos china ha crecido impresionantemente y seguirá creciendo se espera que sea la máxima potencia y no es una democracia los cambios que ellos han hecho ha sido a través de pues básicamente este pues decisiones de 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 gobierno ni siquiera de estado sino de del gobierno en turno y este y bueno así así quizás seguramente sus gobernantes sean muy populares pero pero no es una democracia no en nuestro caso somos una democracia pues porque así históricamente se ha se ha definido a través de las luchas pues la revolución y posterior a ello se estableció que nuestro país fuera una democracia y que nuestro país fuera una democracia y que en el caso del poder ejecutivo pues no hubiera la la reelección en el caso de legislativo pues hace algunos años se modificó esto y también podríamos decir que esta situación de la no reelección se ha analizado que que corresponde también a cuando teníamos al partido único y de estado pues era una forma de control de de piramidal de de en la la pirámide en la cúpula de la pirámide se decidía quién quién iba a ser diputado quién iba a ser senador y se castigaba a quien no no iba en esa línea no entonces bueno pues en resumen quisiera decir que en la legalidad y legitimidad se busca como equilibrio como ideal pero de repente pueden llegar coyunturas que pueden como mover esos equilibrios y y mostrarse como un desequilibrio claro pero fíjate jorge hasta dónde puede llegar este tema de la legitimidad en términos de la legalidad más allá por ejemplo de que no se logren los consensos a la votación para una modificación constitucional y que además nuestra suprema corte nos acaba de recordar bueno recientemente con el tema de la prisión preventiva oficiosa de que no existe norma inconstitucional dentro de la constitución supongamos que bueno no se logran nuestros esta votación pero si se vota a una ley donde se tenga mayoría no y en la propia ley se determina la posibilidad de que el cualquier presidente de méxico tenga chance de acudir nuevamente a las urnas para ver si tiene esta legitimidad que le da el voto ciudadano o por cuántos periodos no es que quiera mientras exista legitimidad democrática ahora cuáles son digamos los temas que analiza la corte que introducí un poco ya él y con luis y lo que tú comentabas qué es lo que tendría que analizar bueno pues ese control no es decir qué es lo que debe de prevalecer lo que está en la constitución o lo que está en la ley pero en términos filosóficos de que porque está en la constitución estuviera que solamente tienen derecho a votar las personas que están casadas bueno pues imagínate los viudos y los solteros pues no tener oye pero es que está en la constitución y aunque se desprenda que en esa norma fundamental hay un sesgo hay un dato que lastima de manera importante la democracia pues está en la constitución y eso le da su propia legitimidad esto que quiere decir que la misma razón la podríamos encontrar en una ley porque una ley tendría que tener esa fuerza de ley sólo porque es aprobada por el congreso pues evidentemente si cumpliendo con los trámites legales y formales pero cuál es el sustento político bueno cuál es esa legitimidad que tiene a ver a mí me eligió el pueblo soy el representante del pueblo estoy aquí para tomar las decisiones que más le benefician a ese pueblo de ahí deriva digamos la fuerza del legislativo la fuerza de la ley de su propia legitimidad entonces tengo una primera legitimidad que me le dio la votación del pueblo ahí es indiscutible no es el tema pero además a través de otros mecanismos de participación directa por ejemplo tenemos la posibilidad de llamar a una consulta pública sometemos todavía esta ley a una especie de referente a una aprobación donde el 60 por ciento de los votantes de manera así abrumadora votó porque quieren la 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 reelección indefinida del presidente de la república fíjate tienes una legitimidad democrática directa de lo que te da la población y luego sometes a otra vez en concreto de una manera más inmediata más directa la fuerza de la ley y la población vota tiene un doble argumento es decir hay un refuerzo de la legitimidad democrática que la corte no podría obviar es decir ok estoy de acuerdo que ustedes diputados tengan estas facultades pero si es el pueblo el que te está mandatando te está diciendo que es lo que quiere en este momento llega entonces un punto de análisis de qué es lo que pesa más jorge la constitución una constitución de hace cuantos años una constitución que ha sufrido tantas y tantas reformas que además ni siquiera sabemos quiénes la aprobaron o o más bien lo que tiene mayor peso en este momento es la decisión del ciudadano o es una decisión real y consciente no que también podríamos someter un poco a esta a esta a este cuestionamiento adelante alma por favor profesor pero aquí yo tendría una duda que le quería hacer a usted como jurista que es qué opinaría usted respecto a los porcentajes o sea por ejemplo usted hablaba hace ratito un 60% una votación abrumadora a lo mejor en términos de la legitimidad de la que usted establece y de lo que nos ha estado platicando en estos minutos nos decía por ejemplo en la antigüedad pues todo el mundo lo aceptaba como viendo lo consideraban esta persona tiene la legitimidad porque viene de dios porque viene de las montañas porque viene de lo que sea no pero aquí en tiempos modernos ya estamos hablando de porcentajes tenemos para que se acepte la mayoría no 60 por ciento 50 más uno lo que sea no qué opinaría usted como jurista para aplicar estos términos de la legitimidad en relación a estos porcentajes bueno primero te diría que aquí también hay que tener mucho ojo porque la legitimidad se puede construir a partir de un argumento falaz es decir las mayorías que hoy tenemos en los congresos son mayorías construidas artificialmente porque vamos a pensar aquí me parece que tenemos somos 26 asistentes a este curso de estos 26 yo les daría un par vamos a poner un ejemplo les daría un par de minutos 23 minutos para que cada uno de ustedes presentará la siguiente el siguiente lema de campaña presidencial para el 24 no en una frase ustedes tendrían que captar digamos la esencia de las de los requerimientos del pueblo y decir esto a pegar con tubo no esto a esto va a ser aquí no ya saben como estas frases de de orden y justicia y ni perdón ni olvido no sea alguna cosa algún lema y de campaña tenemos 27 participantes 26 participantes y cada uno va a poner un par de a presentar su propuesta pero resulta que yo creo muy bien con con Luis Armando no nos caemos muy bien no sé por qué nos caemos muy bien Luis Armando y yo y resulta que me junto con Yael con Ingrid y con Jorge y organizamos decimos oigan saben que pues vamos a votar por el proyecto de los proyecto de Luis va pues está perfecto resulta que hay 26 personas que van a presentar su proyecto no de los cuales cada proyecto o de los que presentaron tuvo un voto no como ya parecía cuesto como el del tema de los ministros de la corte cada quien votó por su propio proyecto pero resulta que el proyecto de Luis tuvo cuatro o cinco votos y con eso nos convertimos en la mayoría tenemos una mayoría que de entrada cuando nos ya festejamos el we are the champion y tal todo esto tenemos 21 personas que nos están mirando con un desprecio decir esto nos llevaron al baile ¿no? bueno legítimamente o legalmente nosotros tenemos la representación en términos de las reglas que nosotros nos otorgamos pero la verdad es que este grupo que hoy representa a este a todos los alumnos compañeras y compañeros se construyó a través de una mayoría artificial somos cinco votos frente a 21 eso es lo que pasa en las elecciones se están construyendo legitimaciones artificiales ¿no? mayorías artificiales ¿por qué? pues porque no votan todos los que tienen que votar y cuando se habla por ejemplo de un que la ciudadanía salió y votó en un 30% o en un 40% frente a un 60% que no está votando ¿qué tipo de mayoría se requiere? bueno por eso es que para tener una mayor legitimidad se busca por ejemplo tener la mayoría absoluta justo lo que les decía Salma el 50 más uno por lo menos de los votantes y si no logras o no alcanzas ese porcentaje de votos te vas a una segunda vuelta electoral donde solamente va el primero y el segundo lugar ¿y eso qué genera? pues que tiene que provocarte alianzas no solamente electorales que es tristemente lo que México hemos encontrado coaliciones electorales y no coaliciones de gobierno a ver ¿esto qué tiene que ver? que la coalición electoral lo que busca es ganar por ganar sin importar el tipo de gobierno ni las tropelías ni lo que piensen hacer más adelante lo importante es ganar en cambio cuando hablamos de una coalición de gobierno implica que vas a co-gobernar con otras ideologías con otros partidos ¿no? donde hay estos acuerdos por ejemplo para sacar una ley determinada que favorezca, que beneficie ¿a quién? a tus electores es decir, no solamente me sumo para ver qué me das ¿no? a ver qué secretaría me das ¿no? se trata de co-gobernar y esto en una segunda vuelta electoral lo que haces es buscar una coalición también de gobierno ¿por qué yo tendría que votar por los verdes? bueno, porque se supondría que van a representar, digamos no solamente la parte de la ecología y tal, sino que además están uniéndose con otros partidos pero dices, oye, pero es que son hasta contradictorios ideológicamente ¿no? ¿cómo vas a fundir ahí el... ¿qué va a pasar por ejemplo entre 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 los abortistas y los pro vida? si se juntan en una pues ese tema yo creo que va a pasar otros seis años y nadie lo va a ver ni les va a importar oye, pero entonces esa coalición que están formando solamente es para obtener un resultado para quitar a alguien del poder y la población y los electores a quienes me debo bueno, esto de manera natural tanto digamos esta falta de compromiso con el electorado va haciendo que se pierda legitimidad y los políticos ojo, las autoridades lo saben no se trata de la popularidad se trata de la legitimidad y la legitimidad se acaba cuando ya no puedes entregar resultados cuando ya adviertes que tu esquema de gobierno no funcionó o sea, y los políticos no son tontos lo saben muy bien y ante la pérdida de legitimidad pues es muy sencillo entender que lo que está de fondo decíamos ¿se acuerdan cuál fue el elemento común denominador? la fuerza el poder ¿quién quiere perder el poder? vaya en una relación de pareja nadie quiere ceder el poder el poder se mantiene a tal grado que cuando el político o el gobernante se da cuenta que ya no hay resultados que su carisma ya no es suficiente que la ideología pues ya se murieron los ideólogos ya nadie sabe ni se acuerda de qué iba ese tema pues entonces empieza a utilizar el propio las propias instituciones para tratar de mantener generar bocanadas de oxígeno para mantenerse en el poder como cual por ejemplo permitir la participación de los grupos minoritarios en la toma de decisiones así se permitió la participación de los diputados de partido ¿no? pequeños grupos que no tenían una representación en el congreso bueno pues se les dio ese espacio ¿por qué? porque se había acabado el oxígeno ya de la legitimidad democrática de quien estaba detentando el poder ¿no? entonces había que generar que hubiera digamos estas salidas artificiales ¿no? de tranquilidad de decir ah esta es otra opción distinta a un partido hegemónico y por lo tanto voy a votar por estas opciones cuando en realidad el esquema de partido hegemónico lo que digamos de una especie de dictadura o de autoritarismo lo pasamos a esta hegemonía y la hegemonía nos va a dar el control también de los jugadores bueno yo me he enterado hasta recientes fechas de muy muy lejanas de gobernadores que se sientan a negociar con los partidos de oposición ¿quiénes van a ser sus candidatos? ¿y en qué lugar les van a permitir que ganen? ¿a ver cómo? ¿sí? a ver pásame tus candidatos a la oposición este sí y este no este sí quiero que participe y este no ¿en estas épocas? bueno ¿qué tipo de legitimidad tendrán esos partidos de oposición y esos candidatos? ninguno bueno pues tenemos también algunas medidas drásticas que llevan a cabo las autoridades para impedir la pérdida de legitimidad o mantener lo poco que queda y darle otra bocanada de oxígeno por ejemplo la cláusula de gobernabilidad a lo mejor ustedes no se recuerdan sobre todo los más jóvenes pero para que digamos se modifica la ley a efecto de que en términos de representación proporcional esto que le llaman diputados de ERP por ejemplo los famosos pluris como se les conoce desde el gobierno se estableció esta figura y esto que generó bueno que en automático el partido que obtenía más triunfos de mayoría relativa es decir más triunfos en las casillas en automático se le diera el número suficiente de diputados o senadores para mantener el 50% más uno del control del órgano legislativo y así de pronto un partido que tenía 30% de la votación con lo cual le corresponderían 30% de los lugares del congreso pues resulta que tenía el 51% veámoslo por ejemplo en términos de una pareja que está organizando su boda donde ellos están pagando la boda 50-50 lo lógico es que habría 50% de invitados del novio y 50% invitados de la novia lo lógico sin embargo a ver todos sabemos que la novia lleva mano entonces seguramente va a haber pues no sé el mar qué opinas un 60-40 por lo pronto pero imagínate que sea un 90-10 y todavía y todavía me pasas tu lista para ver a quién recorto a ver a qué tío de recorto o a la ex o a un amigo ahí medio raro también lo voy a recortar pues esto no es lógico cómo va a ser un 90 contra un 10% la representación el poder que te da la representación lo que tú le estás metiendo de lana a la boda pues te debe de dar también un porcentaje similar una representación similar en el Congreso y por eso es que la cláusula de gobernabilidad generaba una sobre representación 20 puntos arriba de tu porcentaje de votos es decir si le estabas entregando un 50% para la boda pues tenías 70% de invitados pero ese 20% tiene que salir de algún lado ¿no? había que quitárselos a otro así que había una sub representación también de un 20% así como el que tiene más pues en automático existe una correlación de quien tiene menos entonces quien tenía un 20% de votos y le correspondían 20% de lugares pues resulta que tenía el 10% de lugares hoy la propia constitución establece un límite de digamos una banda de flotación de sobre representación y sub representación de hasta ocho puntos porcentuales digamos la distorsión natural que puede existir en la aplicación de las fórmulas de representación proporcional de proporcionalidad te debe de dar máximo esa perversión del sistema esa distorsión del sistema de hasta ocho puntos arriba y ocho puntos abajo ¿y esto por qué? pues que los votos no valen lo mismo no, si valen lo mismo el asunto es que hay digamos diputados que tienen un peso específico y otros que no y veámoslo en términos de distritos por ejemplo un distrito electoral que ganaron a lo mejor con 20 mil votos ¿no? bueno un candidato tuvo que buscar 20 mil votos mientras que hay un distrito más pequeño ¿no? a lo mejor más o menos que igual con el número de habitantes y de electores pero que normalmente la gente no vota ¿y saben por qué no? porque están en Estados Unidos migraron a Estados Unidos entonces normalmente los porcentajes de votación en lugar de tener 20 mil votos tienen 3 mil votos es un ejemplo ¿eh? bueno no puede costar en términos de votos lo que un candidato hizo para tener 20 mil que otro para tener 3 mil y los dos tienen el mismo lugar en la Cámara de Diputados claro uno con 20 mil votos y otro con 3 mil al final de cuentas aquí gana en términos de mayorías quien tenga un voto ¿no? un voto de más pero los pesos específicos no son iguales no es lo mismo ser la amiga de la novia que el amigo del novio no es lo mismo ser la madrina que cualquier otra invitada a la boda ¿no? tiene un peso específico y si a estos le adicionamos que también se estableció en alguna época las diputaciones de asignación directa es decir como un premio tienes el terminado determinado porcentaje de votos en automático pasas estás en la lista de invitados compadre no tienes que hacer nada solamente que tu nombre esté ahí y en automático te lo dan ¿y qué tal si el novio le dice a su mejor amigo o a unos mejores amigos que más confianza le tiene dice oye pues fíjate que hice una mala negociación con mi novia y ahora tú tienes que pagar el boleto de mi boda dicen ¿cómo? o sea me estás invitando pero quieres sí y te cuesta mil pesos bueno pues con tal de que vaya el amigo pues él paga mil pesos entonces fíjense hay invitados que vienen pues de manera natural porque son familiares del novio ¿no? invitados pues de la novia que son de más y además gente que tuvo que pagar para poder ir a la boda y hay otros a los que se les pagó para que fueran a la boda porque además si quieres que alguien le dé un video ahí que diga wow qué padre estuvo un influencer y eso pues tienes que pagar por lo menos a los músicos ¿no? que terminan sentados en una mesita ahí también comiendo de los principales platillos de la boda entonces vean que cada asiento tiene un peso específico y por eso la legislación establece una banda de flotación de distorsión porque cada asiento tiene insisto un peso diferente y nos permite hasta un ocho por ciento de sobrerepresentación y quitarle a alguien o algunos sus propios diputados para llevarlos a esta sobrerepresentación de hasta un ocho por ciento ni uno más de un ocho ni menos de un ocho por ciento bueno ahí hay otro ejemplo claro como los gobiernos buscan salidas para alimentar o para mantener la legitimidad democrática ¿qué otros aspectos por ejemplo en reformas electorales hemos visto a lo largo de la historia por ejemplo la transmisión del voto ¿esto qué significa? bueno pues que yo voto por un partido y resulta que ese partido decide que mi voto se lo va a dar a otro partido a ver cómo sí a través de los convenios de coalición cuando la corte y el tribunal electoral determinaron que esa cláusula de gobernabilidad era inconstitucional pues vino otra reforma y en esa otra reforma a través de un convenio de coalición y un convenio fíjense un convenio un acuerdo de voluntades entre dos partidos políticos es más ¿qué diría entre los dos partidos entre los dirigentes de sus partidos determinaban qué porcentaje de votos que me daba a mí digamos con un partido mayoritario qué porcentaje de esos te los voy a regalar y se determinaba que pues te iba a dar los votos suficientes para que mantuvieras tu porcentaje de votos para mantener tu registro o para que tuvieras acceso a la cámara a través de la designación o asignación directa por solamente tener un porcentaje de votos esto de transferir el voto es lo más inconstitucional y antidemocrático que puede existir bueno en la actual reforma en la iniciativa de reforma electoral actualmente así se manejó incluso el presidente de la república dijo oh no eso no puede ser en qué momento quítenlo eso no es posible que suceda ya lo dijo hasta el propio presidente sin embargo se mantuvo así hasta el último o sea digamos si la corte o el los bueno si los diputados ahora que entiendo que ya le regresó el senado ya regresó las modificaciones o su propuesta de modificación de ley si cámara de diputados no lo modifica así bueno tendrá que ser la corte o el tribunal los que determinen la inconstitucionalidad de la transmisión del voto bueno esto que te da legitimidad democrática mantener todavía si ya no puedes con ello pues entonces es comprando voluntades no a través de los programas sociales si ya no puedes con ello ni con las reformas electorales lo que te queda es la esencia y el común denominador la fuerza física como cual por ejemplo el voto del miedo cuando mataron a un candidato presidencial a Colosio Cedillo impulsó digamos una digamos una campaña a través de el concepto del voto del miedo decir pues mejor votemos por lo que ya conocemos ¿no? para que hacer cosas raras y es un poco esta idea de que la influencia del crimen organizado lo que te dice no es que tengas que votar por alguien en concreto o no pero ya te lo dejan a tu imaginación de por quién sí debes de votar o qué no debes de hacer ¿no? bueno eso termina siendo también o buscando legitimidad son estas bocanadas de oxígeno porque quien se encuentra en la toma de decisiones sabe que ya no hay buenos resultados o que han sido muy complicados por los contextos internos o externos ¿no? lo que pueda pasar como una crisis como la pandemia la guerra por ejemplo desplazamientos un problema de una catástrofe natural como un terremoto ¿no? cualquier circunstancia que pueda pasar o simplemente porque se le vino el tiempo encima y no pudieron sacar las reformas necesarias vean por ejemplo el gobernador de Nuevo León el gobierno de Nuevo León buena parte está paralizado ¿por qué? porque el congreso PRI y PAN están siendo tratando de ser esta esta digamos como esta esta pared infranqueable para la toma de decisiones mientras no haya acuerdos que deba de tener el gobernador con en particular con líderes de oposición por ejemplo ¿no? en fin cada cada esquema digamos cada esquema de gobierno tiene su propia problemática pero lo cierto es que el cambio por ejemplo la oxigenación de la de la renovación del poder público se determina en buena medida precisamente por la pérdida de legitimidad democrática estas alternancias del poder son justamente por la pérdida de legitimidad democrática porque la gente ya no cree ni confía en que esa persona pueda llevar las riendas y retomando el tema para cerrar la reelección indefinida en el cargo de presidente de la república hay que tomar en consideración varios aspectos el primero de ellos es que Colombia solicitó una consulta a la corte interamericana de derechos humanos preguntándole si la posibilidad de legislar en esta materia podía tener dos consecuencias uno que pudiera primero que nada ver hasta dónde la carta democrática de las naciones unidas hasta dónde lo permite como tal y de segundo de no hacerlo así si se estuvieran violando derechos humanos de las personas que quieren reelegirse porque de alguna u otra manera se ha determinado ya a través de ya un par de décadas se ha quedado muy claro en que los derechos político-electorales son derechos humanos entonces bajo esta vertiente de los derechos humanos qué tanto afectaría justamente la reelección y lo primero que determinó en esta opinión consultiva la corte interamericana fue primero que nada que la reelección no es un derecho humano el derecho humano termina hasta la posibilidad de contender para ese cargo no un número determinado de veces sino con uno con eso digamos es suficiente para poder decir que se ejerce ese derecho humano en segundo lugar nos recuerda la corte interamericana que quienes suscribieron ese pacto como en el caso mexicano el gobierno mexicano en la convención americana en sus artículos 22 y 23 aprobaron digamos lo que es la un gobierno tratar de llevar a cabo y defender un gobierno bajo un esquema de democracia representativa y lo representativo esa frase implica muchas cosas implica también todo un desarrollo jurisprudencial y académico importante de lo que implica la democracia representativa y en ello la corte nos recuerda que el que es impensable llamémoslo en estos términos que es impensable que el ejercicio del poder desde la titularidad del ejecutivo ordinariamente va absorbiendo espacios vacíos estos espacios de poder ¿no? esto que implica bueno pues que el poder es líquido y el poder como cualquier líquido como el agua va a tratar de encontrar donde va a encontrar su propio su propio espacio ¿no? y donde hay una grieta pues ahí se llega al agua ¿no? y si el agua puede subir más de esa grieta subirá y ya tendremos una humedad en la pared hasta el punto que pues el el agua la cantidad de agua pues tenga que salir por algún lado pues un poco nos recuerda la corte interamericana que así es el poder y el poder se mueve el poder es líquido sin importar como se llame fuerza física de aquel que le daba un zape al niño en la secundaria o en la primaria le quitaba el sándwich o aquel que comete una violación ¿no? en contra de una mujer o aquel que es policía y que bajo ciertos mandos y ciertos reglamentos puede restringir derechos fundamentales o bien a partir de la propia institucionalización y legitimidad del poder ¿no? como tal llámese como se llame finalmente el poder es poder y es fuerza física y entonces este poder que es líquido intenta acomodarse en otros lugares así que bueno para hablar digamos de una democracia hablar de una república pues lo que se buscaba es que hubiera una especie de equilibrios de este ejercicio del poder y este equilibrio lo vienen a formar ciertos diques de control del poder ya lo vemos así pero cuando estos diques están agrietados pues el poder quien ejerce el poder y que tiene el mando de la fuerza pública y que tiene el mando de la investigación y que tiene el mando de la fiscalía y que tiene mando bueno pues va absorbiendo estos espacios que de manera natural están agrietados por un mal diseño del sistema o bien porque las personas que han encarnado esas instituciones han rechazado se han ido hacia atrás si yo mejor no me meto mano y por ejemplo podemos pensar en un legislativo no en una corriente de opinión ni en una mayoría determinada en un poder legislativo como tal que le diga oiga no señor presidente aquí no somos levantamanos no somos levantadedos que ni una coma le movemos a su pensemos históricamente hemos tenido legislativos federales y locales así que le diga no señor gobernador su nombramiento perdón pues serán algunos casos pocos casos esto que implica pues implica que el dique de contención del poder del ejecutivo hacia el legislativo está dañado y que en automático quien llega a ejercer el poder del ejecutivo se da cuenta y sabe que puede absorber parte de ese legislativo bueno lo había yo comentado incluso un titular del gobernador se sentaba a negociar si le parecían o no los candidatos de la oposición y les decía donde si pueden ganar o donde no decía bueno aquí estos vas a ganar no te preocupes bueno pues imagínense cuando llegaban esas personas electas electas por el pueblo pues claro que tenían que pagar facturas a quien al titular del ejecutivo a quien más pues al presidente de su partido que fue el que los propuso y el electorado pues siempre quedará a un costado y qué pasa si este dique de contención también del lado del otro lado que es el poder judicial se encuentra fracturado bueno pues seguramente encontraremos estos espacios de absorción de uno de los poderes cuando ya no hay legislativo y cuando no hay ejecutivo o cuando es encuentran debilidades institucionales para decirle no señor no podemos ir a la guerra no no podemos hacer esto con las vacunas no podemos hacer con esto con tal cosa cuando ya no hay esos controles cuando hay no hay esos diques la manera natural como lo vamos a ver en la siguiente en la siguiente media hora la manera natural es que este concepto de democracia se va desgastando de tal naturaleza que vamos pasando a otras clasificaciones a otros modelos de ejercicio del poder público mientras haya legitimidad pues el pueblo estará contento bien que mal ahí la llevamos pero cuando el gobernante se da cuenta que no hay resultados y que no vendrán buenos resultados más adelante vendrán las reformas electorales vendrán la compra de votos o vendrá el ejercicio de la fuerza para tratar de oxigenar para tratar de mantener justamente esta legitimidad democrática que es muy importante también no solamente para mantener el poder sino para poder llevar a cabo pues los distintos planes de gobierno las distintas acciones que seguramente están pendientes y que pudieran favorecer a la comunidad como tal bueno este tema les decía yo la corte nos recuerda que el poder es líquido y nos dice a ver me están preguntando si es viable la reelección indefinida en el cargo de presidente de la república pues ok dice imaginemos entonces la fiesta de 15 años ¿quién es el personaje central en la fiesta de 15 años? ¿tú la quinceañera? bueno todos bailan al son de la quinceañera ¿no? tiene hasta su grupo de chambelanes la música los papás es la fiesta de la quinceañera imagínense entonces una fiesta que dure 6 años ¿o qué digo yo 6 años? que dure 20 años 15 años en esa fiesta la figura central de digamos de un sistema pues es el presidente imaginemos si en 6 años 4 años 4 años o lo que dure 5 años que dure su mandato ocupa estas digamos su poder absorbe de manera natural digo y no es porque quisiera yo pensar que de manera dolosa ¿no? porque es que es de manera natural el poder es así es el poder va ligado a la piel ¿no? del ser humano entonces a partir de ahí hay que reconocerlo y a partir de ello entonces hay que generar los diques institucionales necesarios para contener justamente pues imaginen entonces que la figura presidencial es la que se va a reelegir ¿qué va a pasar digamos no en 5 sino en 10 años? ese poder legislativo va a terminar más debilitado y el poder judicial si ya lo estaba pues ya no vamos a tener jueces independientes y recuerden ustedes si ya no hay independencia judicial no hay nadie nadie que te pueda rescatar en la violación de tus derechos fundamentales no hay nadie que te vaya a rescatar por ejemplo de una indebida aprehensión o de una indebida orden de apoyo no habrá juez ya no habrá ninguna institución que pueda velar por digamos la arbitrariedad que pueda cometer otra autoridad o un particular si eso pasa en 6 años imagínense en 12 o en 20 años la absorción de poder al grado tal que cuando ya no queda hacia dónde desplazar este poder nos vamos entonces hacia el espacio de poder que queda la ciudadanía a intervenir incluso en las decisiones personales familiares y profesionales como tener una burca mal puesta como ser un futbolista condenado a muerte por oponerse algunas medidas radicales de tu gobierno como acabar o declarar que las preferencias sexuales deben ser de una manera determinada y si no es un delito que puede ser condenable incluso hasta la muerte cuando ya no hay esos diques de control de ese poder es natural que avanza hacia la sociedad para determinar incluso cuántos hijos puedes tener para determinar hasta dónde digamos el sexo de tus hijos como en una época sucedió en China por alguna medida como en alguna época sucedió en México en los setentas a través de de medidas de digamos que buscaba que buscaban en apariencia proteger a través de programas sociales de salud pública de cuidar a las mujeres indígenas y que sin sin decirles ni pedirles su consentimiento le ligaban las trompas para que no pudieran tener más hijos por ejemplo hasta dónde la intervención del gobierno de las autoridades en la vida ya de las personas en el ejercicio de los derechos fundamentales bueno pues esto finalmente no los da justamente el ejercicio de ese poder que no tiene diques que no tiene controles hasta ese punto pudiéramos llegar y entonces la corte termina concluyendo de esta manera me preguntan sobre la posibilidad de mantener al presidente de la república de manera indefinida ok aunque se someta al escrutinio popular es decir cada seis años o cada periodo habrá elecciones y se tiene que refrendar digamos la esta legitimidad esta confianza y creencia del pueblo está bien cuando tienes todo el control del estado y todo el aparato y las reformas y la lana pues cómo vas a tener unas elecciones realmente adecuadas limpias cuando tienes el control del órgano electoral por ejemplo es imposible como tal eso es lo primero que nos recuerda lo segundo que nos dice es estamos hablando de la figura principal dentro de el sistema preferido de los digamos de esta de esta de este hemisferio de esta parte del del planeta el sistema presidencialista lo más importante que tienes es un sistema presidencial ok y me estás preguntando de reelegir a la figura más importante dentro de ese sistema que es el presidente y tercer punto dice y en américa latina la historia no nos no nos pone en evidencia lo que ha pasado con mantener a una persona en el poder bueno pues es incomprensible digamos para la corte y la corte de manera muy tajante señala que incluso los estados que forman parte de la OEA deberían de establecer en sus constituciones la de manera expresa la imposibilidad de la reelección indefinida para que no haya ni siquiera duda simplemente es no se puede hacer y no solamente porque digamos no se tengan los votos necesarios o la legitimidad no sino porque rompe la democracia representativa porque violenta de manera directa la convención americana y por lo tanto digamos en esta explicación que nos da lo que terminaría es acabando con la democracia hasta aquí alguna duda algún cuestionamiento que tengan pregunta Daniela ¿cómo cree que se puede mejorar el sistema de representación proporcional? ¿ok? y ya no vi quien más levantó la mano desarrollo corporativo adelante desarrollo corporativo muchísimas gracias maestro Rubén su servidor Guadalupe Roberto Herrada ¿qué tal Guadalupe? buen día de Aguascalientes participo en el tribunal electoral local y verdaderamente estoy impresionado del manejo que nos ha venido redactando desde la prehistoria electoral que así le defino yo hasta la posible y eventual reforma constitucional para efecto de las reelecciones consecutivas del titular del poder ejecutivo con ejemplos internacionales cuando usted habla de esta representación que tienen los diputados al congreso ya local o ya federal señala distingue entre la población las gentes que forman parte de las dirigencias de los partidos etcétera hasta quien les palomeó su posible candidatura difícilmente encontramos gente tan ilustrada como usted en donde estamos para identificar cuáles son las concepciones de estos representantes los los senadores representan a los a los estados locales en el en el en el pacto federal en en el en el congreso de la unión los diputados federales representan a la población hacen leyes para la población y yo me atrevo a comentar mi punto de vista en el sentido de que no solamente se deben a los electores que votaron por ellos a sus diligencias partidarias a las negociaciones a los pagos que tienen que hacer ya en el ejercicio del cargo el poder legislativo hace leyes modifica deroga abroga para toda la nación es decir lo consigo así los que estamos ahorita y los que están por venir luego entonces si nos atenemos a a la al origen de estas representaciones deberán de tomarse tanto en cuenta los intereses de la población porque difícilmente algunos legisladores entienden a quien representan y así se le incorporó una reforma a la ley orgánica del poder legislativo ya local ya federal en el sentido de regresar a rendir informes para tener contacto con los electores a los que se deben embargo entonces los diputados eh electos de manera directa como usted perfectamente lo aclara sin sin sesgos de de calidades como en la historia de México hemos tenido con votos censitarios por ejemplo eh eh los los diputados de partido que que comenzaron con estos pesos y contrapesos adentro del del propio poder legislativo y ahora con los de representación proporcional eh y con la aberración además de los senadores por electos por representación proporcional eh aquí a quien representan a quien le rinden cuentas si los que están electos por mayoría relativa juntan a sus allegados y les invitan un desayuno y con eso cumplieron con el eh la obligación legal de darle cuenta a los electores dentro del distrito de donde salieron electos y así los diputados del norte del país hacen leyes participan en su conformación de erupación modificación para toda la población eh reitero presente y futura en nuestro país maestro es todo gracias 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 muy gentil pues mira la verdad es que escuchando tu comentario recordaba yo la famosa frase de sufragio efectivo y no reelección no recordarán ustedes con la que se construye digamos el estado moderno mexicano el tema de la no reelección bueno pues ya vimos que ya se permite en buena medida ya vemos en el caso de la reelección de presidente de la república de manera indefinida ¿por qué no? porque de manera natural acaba la democracia sería es como es como cometerle una una inyección con un cáncer así directo al cuerpo que sabes que lo va a reventar de manera natural ¿no? pero me quedo con la otra frase la representación la legitimidad democrática ¿a quién representa? diputados y senadores y me quedo con esta parte del lema de la segunda parte del lema de perdón la primera parte del sufragio efectivo ¿no? ¿qué implica el sufragio efectivo? ¿o qué hubiera implicado el sufragio efectivo? no solamente que tu voto contara y que contara bien ya vimos por ejemplo el peso de cada voto es totalmente distinto entre un distrito que tiene que tener veinte mil votos con uno que ganas con dos mil quinientos o tres mil votos ya de entrada eso tiene un peso diferenciado pero hablar de este de la efectividad del sufragio fíjate que me me recuerda un poco ¿quién tiene el control y el poder del sufragio? ¿no? bueno pues claro hablamos de estas frases del poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo hablamos de esta frase de la soberanía popular la fuerza del pueblo y yo me pregunto ¿realmente es así? o sea ¿realmente es el pueblo el que mandata? ¿el pueblo es el que ordena? ¿el pueblo yo diría que pues en estas épocas este magras ¿no? pobres de la democracia en distintos países me queda claro como que esas frases de la soberanía del pueblo pues ya no están muy muy presentes ¿por qué? porque realmente quien tiene el poder ni siquiera lo tiene un presidente ni los diputados ¿saben quién lo tiene este Guadalupe? lo tiene los operadores electorales los operadores en tierra fíjate que si le si pudiéramos hacer una pregunta así a un grupo ahí de alumnos de la universidad y les dijéramos oye van a elegir al representante de su grupo ¿no? y ya más o menos sabemos sobre quiénes van ¿no? le podemos decir oye y si le damos unos 500 pesos aquí a los amigos ¿tú votas por él? pues no ¿cómo 500? pues mira ya son como 3-4 recargas de celular ya con eso ojalá de un desayuno bueno pues 4 recargas de un desayuno y tal vez sí ¿no? y empezamos a jugar con cuánto cuesta tu voto digo sin entrar todavía en materia a la materia electoral ¿no? pero ¿con cuánto si le das tu voto? no pues que x cosa ¿no? con un par de donas y una lana y sabes que no entonces llega un momento que les digo le digo al al supuesto candidato le digo oye pues mira nos va a salir súper barato pero le podemos subir dale otros 500 más y se lo avientas al piso y le dices que se arrastre por esos 500 pesos o mil o sea ya viste qué debilidad tiene ¿no? pero para que te dé gusto así tíraselo al piso y que lo agarre ¿no? ¿esto qué va a qué va esta perdonando esta este ejercicio y esta comparación a que la voluntad ciudadana aparentemente tiene un precio mientras menos fortalezas digamos mientras menos armas o defensas tengas para defender tú sobre todo tu dignidad ¿no? pues entonces tienes la posibilidad de rechazar la compra del voto ¿no? que te sometan a un programa clientelar del gobierno para obtener tu voto que te digan es que si votas por tal ¿no? ahora sí vamos a liberarte la pipa de agua que desde hace seis semanas la tengo detenida ¿cómo? sí la pipa de agua la que necesita tu comunidad tu colonia la tengo detenida desde hace seis semanas y ya sabes que la puedo soltar mañana que es un elemento pues para el baño ¿no? para lavar los trastes el operador de tierra el operador electoral es el que está comprando el voto es el que amenaza directamente es el que doblega la voluntad es el que está quebrando la voluntad y la dignidad de las personas eso es ejercer con eficacia el voto pues no ejercer con eficacia ese voto es teniendo una cláusula de gobernabilidad una cláusula en un convenio privado donde diga aquí le van a dar mi voto o que yo pueda elegir solamente a los candidatos que el presidente de un partido determinó porque no lanzó la convocatoria para una elección interna ¿por qué? pues porque nunca dio tiempo por alguna razón nunca dio tiempo nunca dio tiempo y nunca dio tiempo y entonces ejerzo facultades extraordinarias como me establecen mis estatutos y determino yo quienes van a ser los candidatos y en términos de mis estatutos después lo someto a la aprobación de mi consejo máximo de dirigentes decir no a ver perdón eso es eso es respaldar eso es que realmente tu voto cuente y cuente bien que tengas ese poder de legitimidad por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la legitimidad democrática porque puede ser construida de manera artificial ya lo dijimos ¿no? para poder hacer un análisis de este concepto requerimos un análisis contextual de la legitimidad democrática si no es una mayoría construida artificialmente si hay una doble vuelta electoral si hay un 50% más uno si hay posibilidad de contender de manera interna para escoger al mejor de los candidatos para después ya salir a buscar el voto popular si el financiamiento político realmente está cumpliendo con las expectativas o es un financiamiento político que nada más me busca tener a un bipartidismo podría ser o un multipartidismo pero que en realidad sean sometidos a un gobierno y a un partido hegemónico ¿no? entonces hay que hacer un análisis de contexto justamente porque si en términos de la legitimidad democrática se pueden establecer muchas leyes que puedan incluso resultar tener un peso mayor o un peso específico frente a la propia constitución bueno pues hasta aquí dejaríamos nuestra charla del día de hoy si no tienen inconveniente mañana retomamos ya algunos modelos muy claros de el esquema de gobierno y platicaríamos ya un poco más hacia estas reformas electorales pues les deseo que tengan un excelente inicio de jornada y pues muchas gracias por su generosa atención sus preguntas por la retroalimentación y nos vemos el día de mañana si no tienen inconveniente perfecto pues muchas gracias muy buen día tengan todas y todos ustedes hasta mañana gracias gracias